¡Eso! No quiero volverte y en mis brazos tenerte Es que no te das cuenta Si me dieras tu amor Me devuelves la vida Me replenas el alma, me devuelves la calma Y me curas la herida Si me quieres tu seré feliz Si me quieres tu me das la luz Si me quieres tu no pido más Si tengo tu amor tengo la paz Si me quieres tu amor Me muero por verte y en mis brazos tenerte Es que no te das cuenta Si me dieras tu amor Me devuelves la vida Me replenas el alma, me devuelves la calma Y me curas la herida Si me quieres tu seré feliz Si me quieres tu me das la luz Si me quieres tu no pido más Si me quieres tu no pido más Si me quieres tu no pido más Si me quieres tu seré feliz Si me quieres tu me das la luz Si me quieres tu no pido más Si tengo tu amor Si tengo tu amor Tengo la paz ¡Gracias! ¡Que se oyen amigos un aplauso grande para la sombra de Chicago!